Bueno, vamos a comenzar ya a adentrarnos un poco más en lo que es la educación, las niñas allí, porque son niñas, no dejan de ser niñas. ¿Es así, Vice-Directora? No dejan de ser niñas. No dejan de ser niñas. Bueno, el Sobral, ¿es la única institución o es una de las otras instituciones en la ciudad que tienen este programa de acompañamiento, de contención? Como te decía anteriormente, no me animo a decir la única, pero sí te podría decir que creo que es la que pisa más fuerte en ese sentido, de contención e inclusión con respecto a las embarazadas adolescentes. Bueno, qué bueno, la verdad que es una linda experiencia para imitar y para también como ayornarse en estos tiempos que corren y que por supuesto tengan este derecho que mencionaba aquí la asesora psicopedagógica de estudiar, terminar y también tener esta responsabilidad de ser madre, que bueno, uno aprende siempre. Y qué más positivo que la contención escolar. Lo presentábamos antes a Pablo, Pablo Veloso, un preceptor. La parte masculina, la parte masculina, porque bueno, allí tenemos que la Vice-Directora, que la Acompañante, que la Tutora, son mujeres y tal vez lo comprenden, ¿no? No, 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 pero de esta ruta que no vamos a... No me genere la violencia, digo, pero por ahí, digo, ellos lo saben comprender un poco mejor. ¿Cómo es el rol masculino? Porque seguramente también, ¿no? Pasaba, como yo decía, en el secundario, era mi papá a veces. Claro, era con pinche el preceptor. No, con pinche. Sí, no sé si están con pinche por ahí, porque por ahí lo... Veamos, mi rol, digamos, aparte de la parte administrativa, así que uno lleva adelante, ellos más que nada se acercan más como tratando de ser con pinche. Pero vos tenés que ser, digamos, un poco profesional en lo tuyo que uno realiza en su tarea, ¿no? Entonces le decís, bueno, o por ahí dices, sí, te vienen, se te acercan de una manera más amigable. Amigable, claro. Y vos decís, bueno, sí, pero soy el docente y vos sos el estudiante y ya está ahí. Claro, sí, pero no me llegues tarde, sí, pero... Claro, no, 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 sí, todo eso sigue de la tarde. Que tenés mucha falta. Claro. Sí, sí, tal cual. Y no, no, no da esa situación de, qué sé yo, llega al corazón. Por ejemplo, me decías que había una menor de, la menor tenía 15 años. No, no, sí. No genera cierta... No, sí, obvio, sí, uno, digamos, siendo papá también, digamos, esa parte, digamos, paterna, yo la mirada paterna la tengo con todos. Claro. Y es más, cuando vienen los chicos, a las chicas en especial que estamos hablando de este tema, la hablo como papá, como si yo le estés viendo hablando a mi hija, por ejemplo. Y las recomendaciones, de los cuidados, hoy en día, como decían ahí, digamos, que tienen, digamos, hoy tienen las redes, tienen un montón de anticonceptivos que pueden llegar, pero igual suceden, están sucediendo. Y a veces, hoy en día, yo digo, no puedo llegar a comprender cómo llega un adolescente a quedar embarazada cuando tienen todas estas posibilidades de abanicos para cuidarse. Igual, disculpame, hoy en día, digamos, por ejemplo, en la escuela, estoy haciendo una doctora... ¿Cuántas veces a la semana están llevando? Ah, tenemos asesoría médica. Médica, ¿dos veces van? Dos veces por semana. Dos veces por semana. Y las chicas ahora se acercan muchísimo a ella con el tema, digamos, de que ahora que está muy, muy de moda, digamos así, el tema del chip. Ah, mirá, claro. A la recomendación con eso especialmente. Ahora lo que nos ha dejado, por ejemplo, es el profiláctico. Un famoso forro, vamos a hablar así, porque es... Ya todos conocen de qué hablamos, sí. Y entonces, digamos, han dejado ahora con folletos, con maneras de cuidarse. Así que eso está constantemente, digamos, de que llegaron las doctoras, está constantemente... Más hablado. Por suerte, ¿no? Sí, seguro. Hablamos siempre de las chicas. ¿Se da caso de que hay parejas? Sí. No, parejas sí. ¿Y cómo se lleva? Porque, claro... Y se turnan. Primero, por ejemplo, tengo que hacer una evaluación y le toca al otro, al varón, al bebé, tal cual. O viceversa, pero se turnan y sí. El bebé está de salón en salón, sí. Así que, pero tenemos un caso sobre... Ah, porque están separados. Claro, porque no está, por ejemplo... Él está en tercero y ella está en cuarto. Cuarto. Ah, mirá. Lo acordé de un caso. Y ahí la psicopedagogía, ¿cómo es? ¿Cómo se trata? Porque se debe hablar también con el muchacho, ¿no? Obviamente. Sí, en realidad, si ellos consideran necesario acercarse y hablar, ya sea con el departamento o con cualquiera de nosotros, sí es necesario. Pero si no, insistimos en esto, o sea, no es que para nosotros es natural, sino en realidad está todo tan ya armado, como que cada uno ya sabe cuál es su rol, cuál es su función. Y sobre todo porque están también, el rol de las tutoras es fundamental. Tal cual, lo que decíamos al principio. No tiene sentido porque, si bien es cierto, así tienen una prueba, tienen que hacer algún trabajo o alguna actividad y está el bebé, que generalmente no molestan, porque esto también es importante. Además del embarazo, de acompañar en el embarazo, acompañamos en el alumbramiento y acompañamos también en el amamantamiento, que es cuando llevan a sus hijos al establecimiento. ¿Y la tutoras es la única en el sobral? ¿O hay más? No, hay... ¿En cada curso tenemos tutorial? Ah, muy bien. En cada curso, nosotros, como teníamos anteriormente un proyecto, hace dos años cayó el proyecto. Ya, porque no me la imagino a Mariela corriendo de una ula a otra, sino que hay varias. Sí, sí, ahí somos 12, 13 tutoriales. Ah, bien, bien, bien. Sí, la verdad que es un... ¿Cómo contarte? A ver, mi día ahí en la institución comienza a 17.30. Pero es bastante movido. Sí, hay días que tener días movidos y hay días que no. Por ejemplo, la semana pasada faltó todo una semana uno de los bebés porque estaba enfermo con su mamá. Entonces ahí vos tenés que abocarte ya para trabajar con los profesores por el tema de las tareas. Claro, lo que le falta. A ver cómo hacemos. Exacto. Entonces saco fotos a las tareas, la mando por WhatsApp, entonces ellas ya van trayendo las tareas. Ah, hay una tarea amplia. Claro, por eso te decía que hay un dispositivo, tal cual. Genial. Y este dispositivo, este programa, se le ocurre a la dirección del establecimiento, baja de nación de la provincia, como es. No, se va presentando en el momento que vos venís, lo planteás al directivo. Digamos, es una procedida que va saliendo, digamos, el día a día, digamos. Mirá si hacemos esto. Y bueno, dale para adelante. Y si funciona, y seguimos. Se va armando el día a día, así es. Y en realidad se instala, además ya está instalado como una política institucional. Claro. Sí, entonces eso tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, en la medida que vamos incluso con esto que plantea Mariela, que es totalmente real, en la medida que vamos pidiendo trabajos prácticos, porque ahí también la figura del docente es importante. En la medida que vamos pidiendo trabajos prácticos para que las alumnas vayan desarrollando, ahí el docente que recién ingresa, ahí le parece extraño. El docente que ya está, ya conoce la política. La política. Ya nos estamos despidiendo, me están corriendo. Otra cosita. ¿Serás únicamente alumnas del Sobral o hay vacantes para quien venga de otro establecimiento? Para cualquier chico que quiera venir de otro establecimiento. Perfecto. Me encanta. Bueno, la verdad que es muy completo, realmente hemos aprendido muchísimo, ya nos estamos yendo. Agradecemos a todos por la presencia, bueno, el aporte que nos han brindado, la información también para aquellos que están asesorándose sobre este tema que es tan importante y también para seguir, porque da para seguir más adelante. Sí, claro que sí, que estaría muy bueno. Pablo Veloso, gracias. Gracias a ustedes. Cántese algo. No, 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 no. Yo te quería la ilusión. Gracias al Sobral, sí, por estar aquí. A ustedes. A ustedes. En alguna oportunidad vamos a tratar de hacer lo más extenso, que está muy bueno este tema. La verdad que sí. Muy necesario. Muy importante. Gracias Alejandra. Gracias Paulo. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Por estar del otro lado. Gracias Adrián, gracias al Pollo Velas, gracias a todos, Pablito, el Condor. Gracias. Gracias, Adrián, Posh. Mirá, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.